Los trenes de tropas alemanas son detenidos en... La frontera soviética. Los aviones de Rommel vuelan a gran altura sobre grandes ciudades, fuera del alcance de los rusos. Hitler tranquiliza a Stalin. Todo esto se hace para engañar a los británicos. El primero de mayo, un desfile militar se celebra en la Plaza Roja. Los representantes de la Wehrmacht están invitados. Stalin quiere impresionar a sus amigos con el poder militar de los soviéticos. Sin embargo, Hitler entiende, también como él, que los soviéticos no están listos para una guerra, pero en un año podrían estarlo. ¡Suscríbete al canal! Richard Sorby, el maestro del espionaje. Episodio 8 Camarada Stalin, solicito retirar al embajador de Kanozov de Berlín. Sigue insistiendo en la intención de Alemania, invadir el territorio de la Unión Soviética. El general Tupikov, nuestro adjunto militar en Berlín, me informa lo mismo, refiriéndose a sus fuentes en el cuartel general del ejército alemán. Además, el idiota dice que las tres fuerzas de la Wehrmacht comenzarán la ofensiva contra Moscú. Dile a este Tupikov que envía su fuente al infierno. No es una fuente. Es un desinformador. Camarada Stalin, la información sobre la intención de Hitler de atacarnos ha venido de varias fuentes. ¿De cuáles? Información de los agentes Hortiman, Clark y Ramsey. Vaya, Ramsey. Eso solo confirma lo que es. Falso. ¿Acaso cree que no sabemos lo que ha hecho? Solo un ebrio. Tuvo un accidente mientras estaba ebrio. Bebió de más y estrelló su motocicleta. Fue un accidente. Tuvo un infarto. No quiero oír otra palabra de eso. Hitler es un oportunista, pero no tan tonto como para paliar en dos frentes. Necesita petróleo del Medio Oriente. Irán. Ahí es a donde va. Calma. ¿Qué ocurre? Hacía sonidos dormido. Y vine a verte. Ya parece que mejoras. El accidente fue hace un mes. Bébete. Vamos. No. Gracias. No. ¿Qué pasa? Dime, ¿por qué me amas? ¿Podrías casarte con un buen hombre y ser feliz? Debería ir a Mijara. ¿El volcán? ¿Por qué? Saltan al cráter, quienes son rechazados por sus amados. No fuiste rechazada. Yo te amo. Y quiero que seas feliz. Dime, ¿y si no hubieses sobrevivido a ese accidente, ¿qué habrías hecho? Ya no viviría. Se siente bien. Noticias, noticias, noticias frescas, noticias, compre con diario, lleven su diario, noticias, noticias frescas, noticias, noticias, noticias frescas, lleven su diario, noticias, noticias frescas, noticias, lleven su diario. Max. Echa un vistazo, te puede interesar. ¿Qué es? Sklissinger quiere que escriba un informe a sus jefes en Berlín. Habla sobre la cooperación entre inteligencias. Este es el más importante. Especificaciones de los nuevos detectores Siemens. Es fascinante. No es solo eso, Max. Es de vida o muerte. ¿Puedo tenerlo? No. Está clasificado, Max. Lee, dime. ¿Qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¿Estás usando la moto? Es peligroso. Sabes que soy cuidadoso. Vine por ti. Termino en un minuto. Bien. Richard. Necesito hablarte. Schellenberg es un novato. Müller y yo... El archivo que te di es muy secreto. Nadie. Nadie. ¿Crees que estoy ebrio? Debes cuidarte de Oth. Oye, vete. ¿Sabías que Oth compartía con... ¿Schleger? Ah, sí. ¿Sabías que Schleger era parte de una conspiración contra Hitler y murió como un perro? Lo sé. Lo sabes todo. Enquejarías en la Gestapo. Es un trabajo interesante. Sabes, Paul, prefiero ser periodista. Escúchame, amigo. Escúchame bien. Y luego finge que no dice nada de eso. Comenzará este domingo. Oth no está informado. ¿Oth? Todos tienen sus propias fuentes. Nueve divisiones. Ciento cincuenta ejércitos. Justo en la frontera. Una guerra, Richard. No le digas a nadie. Esto es real, Richard. Sí. ¿Puedo irme? Sí, puedes. Gracias. Gracias. ¿Tiene fuego? No fumo, lo siento. ¿Leíste lo del TAS? No, aún no. La TAS está autorizada para declarar que los rumores que Alemania invadirá la Unión Soviética no son ciertos. ¿Cómo? Nuevamente no nos creyó. Le informamos de esto al cuartel por los últimos tres meses sin descanso alguno. Quizás es un truco para distraer al enemigo. ¿Qué? Según los datos, Alemania ha seguido el Tratado de Paz así como la Unión Soviética. Los rumores de intentos de romper el Tratado y el ataque de Alemania a la Unión Soviética carecen de total fundamento real. ¿Por qué no confían en nosotros? Si es así, no estaríamos aquí. No sabemos algo... Es tan hermosa. Sí. Ana, luces perfecta. Todos los días te compraría las más finas joyas si pudiera. Sería demasiado. Cada dos días. Está bien. Un minuto. Hola, Richard. ¿A qué le debo el placer? Solo caminaba. Me pagaron un gran pedido y quise darle algo. Bien. Hablemos. Richard, la vida continúa. Debemos avanzar. Tienes razón, amigo mío. La vida continúa. Pero la financiación no es lo mismo. Al diablo con eso. Trabajamos, te dan infartos. Arriesgamos todo. Y no confía en nosotros. ¿Por qué seguir, Richard? Eres comunista. Richard, ese es mi dinero. Pero... Yo mismo lo gané. Día y... De día y de noche. Trabajando en mi tienda. Tu tienda se compró. Con el dinero de la Unión Soviética. Hola, Richard. Hola. Hola. Hola, Ana. Carla. Querido, estoy muy agradecida. Pero, ¿sabes qué... me comprarás ese collar. Solo que... esta vez no. Bien. ¿Crees que no entendemos, Richard? Lo hacemos. Pero entre todo este horror, estas charlas de guerra, la desconfianza, somos humanos y la vida continúa. Seguiremos trabajando. No importa si no escuchan. Es nuestro deber. Habrá aún más trabajo. ¿Tienes información? Sí, pero no confirmada. ¿Qué? ¿Guerra? Sí. Guerra. Es interesante. Gracias. Gracias. Fue detectado. Oye, no saques conclusiones a la ligera. Llama a Richard ahora. Bueno, en mi caso ahora. Te escucho. Hola, Richard. Sí. Escucha. He buscado por una hora, pero no hallo tus cigarros favoritos. No te preocupes, amigo. Pensaremos en algo. Muy bien. Extraño. Hay tanto en juego. Y está tranquilo. Es una bonita estatuilla. Será una pena arruinarla. La compré en una pequeña tienda de Ginza. Aún ni sé por qué. Es ideal para guardar secretos. Un mensajero vendrá en dos semanas. Enviaremos información con él. Sucede que en dos semanas esta información no valdrá ni un centavo. Debemos enviarla ahora mismo. Richard, yo lo haría. Sí. Pero Japón cerró las fronteras al declararse la guerra. Lo sé, Ana. Lo sé, lo sé. ¿Y bien? Podemos transmitirla parcialmente. Debido a su tamaño, nos llevaría dos semanas. Max, ¿de qué hablas? No se discute. Necesitamos un nuevo mensajero. Fui al Dust Reingold. Y sé que tu chica está trabajando. Gelma, yo... Yo de verdad lo siento. Eres un hombre libre. No tienes por qué. Sí, debo. Lo siento. Entre nosotros solo hubo... Encuentros románticos. Revivimos nuestra juventud. Me alegra que lo hayamos intentado. Créeme, fui feliz. Fui feliz en muchos, muchos años. Richard, vine a despedirme. Regreso a Berlín. ¿A Berlín? Sí. Nada me ata aquí. ¿Qué hay para ti en Berlín? Olvidas que mis hijos están allá. Me habías dicho que tenían vidas propias. Cierto. Y ambos quieren unir sus vidas con... esta sangrienta guerra. Temo por ellas. Y en especial mi hijo. Yo debería estar con ellos ahora. Así evitaría que hagan esas cosas estúpidas que hacen los jóvenes. ¿Irás en avión? No. Les tengo fobia. Me iré por mar. Primero a Shanghái, luego a casa. Deberé pasar un día en esa horrible ciudad. Tengo amigos allá. Uno de ellos es muy cercano. Podría alojarte y atenderte si quieres. Sí. Sería maravilloso. Si no soy una carga. Vamos. Estará encantado. Por cierto, podrías llevarle esta estatuilla. Él es un coleccionista y yo me topé con esto. Lo haré. Adiós. Adiós, Richard. Intenta ser feliz. Señor, le pedí material sobre el periodista alemán, Sorge. Usted prometió hacerlo. Ha pasado un tiempo, pero aún no lo tengo. El periodista alemán, te prohibí que lo mencionaras. Creo que deberías entender algo. Eso no es nuestro asunto. Solo aléjate de él. Debo demostrármelo, defenderme. Estuve cerca de exponerlo, pero el coronel Kavai se entrometió y lo estropeó. Además, y respetó su departamento, y él también dijo cosas sobre usted. ¿Y qué fue lo que dijo? No quiero repetirlo, señor. Siempre supe que Kavai era un bastardo. Señor, por favor, deme una orden para darme el archivo sin acciones burocráticas. Quiero demostrar que tenemos la razón. Muy bien. Voy a asegurarme de que lo obtengas. ¡Suscríbete! 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 Es el último día del Bon. Es extraño para los europeos. Honran a los muertos bailando y... cantando. No lo vemos así. No es extraño. por tradición creemos que los espíritus flotan en el río siguiendo las linternas y que el alma regresa en un nuevo cuerpo. Pues no hay tristeza alguna. ¡Suscríbete! 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 Opinión Orden de ejecución para espías Y las dobles ¿Acaso son para parejas? Matrimonios o amantes lo cual no es lo mismo. Sé que nuestros espíritus flotarán juntos cuando fallezcamos. Señor Sorgue. Es muy pronto para pensarlo. Es muy pronto ¿Aca? Samuel Sorgue. No concuerdo con el Fach que fumar es dañino y que es la venganza de los indios por el licor. Sí, la lucha contra el tabaquismo en Alemania es poco saludable. ¿Sabías que Hitler prohibió fumar a su personal en su oficina? Lo sé, pero un soldado no puede evitarlo. Escuché que tienen un gran tabaco en Crimea. ¿Comenzará? Sí. ¿Cuándo? 22 de junio. Será domingo. ¿Y por qué ese día? ¿No lo sabes? El Führer toma decisiones importantes los domingos. Créen lo especiales que son las fechas y los números. El domingo es su día de suerte. Ordené al personal de la embajada venir el sábado por la noche. Alemania atacará la Unión Soviética en tres días. 22 domingo. Muy bien, Max. Comienza. Sí. Esto. Bien. Lozado. Sí. 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 Mayor Osaki La señal de un nuevo transmisor fue detectado Es diferente Detectamos docenas todos los días Dime, ¿qué te llamó la atención de este? Según la firma, es el operador que buscamos el año pasado en el bosque ¿No recuerdas que cayó de una ladera? Era un estadounidense Lo siento, señor Mayor Pero ese es el mismo hombre Intentó disfrazar su firma, pero no funcionó Lo he reconocido ¿Estás seguro de eso? ¿De dónde? Distrito de Asabu ¿En el centro? Debemos actuar de manera encubierta Usemos detectores móviles Alerta a tu pelotón Vamos a ir Sí, señor Max Relájate un poco Vas a dejar tu firma Señor Mayor, la tenemos Todos a bordo Nos vamos Todos a bordo ¡Vamos! El tiempo se nos acaba, Max ¿Por qué no responde? ¿Dónde está su confirmación? ¿Por qué el silencio? Vamos de nuevo Hasta que ellos respondan ¿Listo? Listo ¿Listos? Sí Solo esperamos su orden, señor ¿Lograron contactar a los pelotones? Sí, señor Mayor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entren! ¡Apresúrense! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos preparativos! Tenemos Y tampoco en estas Transmite de nuevo Podrían atraparnos Miles de vidas peligran, Max Deben escucharnos Sí Abajo, rápido, rápido ¡Corran! ¡Apresúrense! Ahora, rápido, 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 por aquí ¿Por qué no responde? No lo sé, Max No lo sé, Max ¡Ransei! Debemos irnos ¡La policía! ¡Ocúltalo, rápido! ¡Ocúltalo! ¡Rápido! ¡Rápido! Jefe, váyase ¡Por allá! ¡Policía, muy rápido! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Apresúrense! Informe urgente de Ramsey ¿Qué contestamos? Nada Archívalo como dudoso Dudoso Ciudadanos De todas las repúblicas soviéticas Hoy a las 4 de la mañana Sin declarar la guerra Fuerzas alemanas Invadieron sin piedad Nuestro grande Y hermoso País A primera hora De la mañana Del 22 de junio Las tropas alemanas Iniciaron la ofensiva A lo largo De todo el frente europeo Contra la Rusia Bolchevique Se espera que nuestras tropas Derroten la débil defensa De los soviéticos Y que logren unificar Les advertimos a tiempo ¿Por qué lograron tomarlos por sorpresa? ¿Por qué los alemanes no hallaron resistencia? Moscú no nos creyó El cuartel No se contactó Estamos solos Hotsumi ¿Por qué? No lo sé No veo ninguna razón Para seguir Disolvamos el grupo ¿Qué? Richard ¿Qué dices? Nunca confiaron Calma Calma Solo unos pocos lo saben Aún así Debemos limpiarlo todo Así que ¿Nos hemos arriesgado en vano? Ahora en el momento Que más nos necesitan Nos desechan ¿Acaso es esto Lo que hemos soñado? ¿No? No lo creo Y no me rendiré Me convenciste a decidir Esto es mi vida ¿Acaso la perdí? No tengo respuesta para eso Nada más de que vayamos Os pongo un brindes Por la victoria Alemana Salud 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 Me alegró Que el Führer Decidiera castigar a los rusos ¿Cuántas veces habló Sobre la costa del Mar Negro Y el petróleo Que tanto necesitamos? Los rusos No cederían nada Ellos no esperaban Que lo tomáramos A la fuerza Richard Dicen que el Mar Negro Es hermoso Demasiada sal en mi plato Escúchenme ¿Qué saben de Rusia? Ellos van a hacernos trizas Y será lo correcto Richard Deja de fingir que eres ruso No te luce Ven, vamos Vamos Brindemos Por la victoria alemana Y por el Führer Y ve a dormir Bebiste demasiado Espera Richard ¿No me creen? Creo que estás bebiendo demasiado Pudranse Cariño, espera Señores Vamos No es la primera vez Que lo ven así Está bien Hanako Canten algo alegre Para nosotros Caballeros Compatriotas alemanes Quiero que brindemos Por el Führer Por el líder de Alemania Por la victoria alemana Salud Salud Por el Führer Salud 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 Es el amor de mis leyes, es el amor Lecce bala y au alba de baj Venir sin alma, venir sin alma Un salgé, ven a un salgé Vamos, querida. Te extrañé mucho. Lo siento. Me siento mal. ¿Llamo al doctor? Al doctor. No, no necesito al doctor. Ve. Buenas noches. 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 ¡No! ¡Eigen! ¡Eigen! Me escucharás. ¡Eigen! ¡Debo hablar contigo ahora! ¡Abre! ¡Eigen! Richard. ¿Y tu esposo? Está dormido. ¿Qué quieres? Despiértalo. Debo hablar con él. Por favor, no grites. ¡Alemania! Perderá esta guerra. Grites, a silencio. Despertarás a todos. Debes decirle que Alemania perderá esta guerra. Rusia es el único país con un futuro. ¡Hitler se romperá el cuello! Richard. Silencio. Silencio. A silencio. Estás hebrido. Lo estoy. Ve a casa, por favor. Tu japonesa te está esperando. Gelma. ¡Gelma! 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 Cerdos nazis. Lo lamentarán. ¡Gelma! 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 Esto acabará conmigo. Esto acabará conmigo. Esto acabará conmigo.